¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. Ok, pues comenzamos con la presentación, que son las soluciones que ofrece CERMNET para las zonas de difícil acceso. En la agenda de temas vamos a ver rápidamente la evolución de los servicios que estamos dando, qué es en sí a lo que nos referimos cuando hablamos de telefonía IP, cuáles son las ventajas y desafíos de esta tecnología, los servicios de voz sobre IP y finalmente la arquitectura de la plataforma que actualmente estamos proveyendo. Ok, CERMNET es una empresa fundada en 1996 y para 1997 en el mercado ya ofrecíamos servicios de Dialog. Hemos ido avanzando conforme se van democratizando las tecnologías. En 2002 ofrecíamos enlaces de microondas e hemos ido incorporando nuevos servicios como enlaces punto a punto, puntos multipunto de hasta 200 megas en el 2008. En el 2012 empezamos a proveer enlaces empresariales y de sitio a sitio igual a través de lo que es tecnología microondas. Para el 2015 CERMNET obtiene la concesión como un prestador de servicios de telefonía y a partir de entonces nosotros estamos dando ya lo que es precisamente servicios de tráfico de voz entrante y saliente. En 2017 incorporamos también lo que son los servicios SMS, en 2018 Internet seguro y redes EOIP y actualmente en 2020 estamos innovando en Internet seguro y lo que son los enlaces tipo SD-WAN. Nuestra actual cobertura está muy focalizada en el centro del país. Tenemos ya alcance lo que es la Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca, Toluca, Pachuca, Querétaro, Guadalajara y Monterrey. Y a través de nuestros carriers ya tenemos también interconexión hacia lo que es la parte de Estados Unidos. ¿Qué es la telefonía IP? Bueno, cuando hablamos de telefonía IP nos hablamos de un conjunto de técnicas y de mecanismos, tecnologías que nos van a poder permitir efectuar llamadas de voz tradicional, pero en lugar de utilizar las redes preexistentes de voz, vamos a utilizar las redes de datos. Esto es decir que a través de Internet vamos a poder enviar y recibir llamadas hacia números telefónicos convencionales. ¿Qué ventajas tiene esto? La más evidente son los ahorros directos. Al no tener que construir una red separada de voz y una red separada de datos, tanto clientes, empresas y proveedores generan un ahorro inmediato, ya que es muchísimo más fácil escalar redes de datos que redes de voz. Además de que la demanda por Internet sigue creciendo. Entonces, simplemente es darle un nuevo uso a una tecnología ya existente. La otra ventaja es la disponibilidad y es lo que más nos va a beneficiar en este tema, porque en cualquier parte donde se disponga un acceso a Internet, se puede ya utilizar un servicio de telefonía. Esto es que yo puedo estar utilizando, por ejemplo, un Internet satelital, puedo estar en un cibercafé, puedo traer los datos móviles de mi teléfono inteligente, puedo utilizar un Internet casero o un Internet empresarial. Es decir, con que el usuario tenga acceso a Internet, ya tiene acceso también a servicios de telefonía. Esto, a su vez, pues nos da una enorme versatilidad. Me refiero en el sentido de que, como vamos a ver más adelante, la telefonía IP, pues no solamente está atada a un tipo de dispositivo, sino que la telefonía IP yo la puedo ocupar en soluciones de software y puedo yo tener una solución de voz IP desde en una laptop, en un dispositivo dedicado o en un conmutador virtual. Estos son los elementos que se implican para tener lo que es la tecnología de voz IP. Lo principal sería tener un servidor IP PBX. Es decir, como existen actualmente los PBX tradicionales a los que yo tengo que llegar con una troncal, en este caso el servidor PBX es simplemente un conmutador, pero va a utilizar la tecnología IP. Hay algunos en el mercado que son híbridos, que reciben tanto troncales tradicionales como IP, y hay algunos que son puramente IP. Entonces, en este conmutador yo puedo recibir tanto a mis usuarios finales como a mis extensiones y con eso desarrollar una solución empresarial. También voy a tener lo que son los teléfonos IP. Estos son los teléfonos de escritorio tradicionales, pero van a ocupar precisamente la red de datos, por ejemplo, de una oficina, o incluso ahora que está muy en boga el tema del home office, yo puedo llegar con un teléfono IP, conectarlo al internet de mi casa y tener ahí una extensión IP de mi propio conmutador empresarial, como si fuera una extensión tal cual si yo estuviera en la oficina. También existen los adaptadores analógicos que básicamente me permiten recibir una troncal tradicional, convertirla a protocolo IP e integrarla con todas las versatilidades que estamos mencionando precisamente. Y como les mencionaba, pues también tenemos la opción por software. Puedo tener lo que le llamamos un softphone. Aquí está ilustrado en la imagen un ejemplo de este programa. La idea es que yo puedo instalar el softphone, digamos, en una PC y yo automáticamente ya no necesito un teléfono físico. Puedo hacer y recibir llamadas a través de un software en cualquier conmutadora. Hay softphone tanto para Windows, Linux, Mac y también incluso yo puedo instalar una aplicación de softphone en un teléfono inteligente. Por último, pues tenemos lo que todas las redes de datos necesitan, que son los switches. Una mención especial es que estos switches, algunos tienen una capacidad que se llama POE. Es decir, que el mismo switch puede suministrar de corriente eléctrica al teléfono y así ya no necesito yo alimentar la corriente eléctrica del teléfono por separado, sino que a través de la misma red pueden energizar los teléfonos. Entonces, con todos estos elementos, cualquier usuario individual o pequeña o mediana empresa o una empresa grande, pueden desarrollar su solución teniendo únicamente la parte del acceso a Internet. Otro elemento que se puede utilizar, ahora que también ha predominado mucho lo que son las tecnologías de cómputo en la nube, es montar un servidor cloud IPPBX. Es decir, el mismo servidor que yo necesitaría tener un hardware, instalar el software y hacer el despliegue en una oficina, yo puedo simplemente conseguir un proveedor de servicios en la nube que me provea precisamente este servidor y yo a su vez estoy generando todavía más ahorros porque ya no requiero comprar el equipo físico, darle el mantenimiento y todas las condiciones que requiere un servidor, que es la corriente ininterrumpida, el acceso a Internet, reparaciones, trabajos, etc. Esto también es muy flexible y escalable. Me refiero en el sentido en el que si yo en un momento dado necesito más capacidad a hacer un servicio basado en la nube, puedo ir agregando mayor capacidad de cómputo. Esto también le agrega velocidad, es también más cómodo tanto para el cliente que recibe el servicio como el proveedor. Como les había mencionado, pues es compatible con una gran variedad de dispositivos, ya sean software o hardware. Los servicios de voz que ofrece actualmente CERNED, bueno, en estos conmutadores o incluso a veces integradas las mismas funciones en el softphone, se pueden entregar varios servicios, como por ejemplo una de ellas es integrar lo que le llamamos nosotros mensajería unificada. Esto es el típico buzón de voz en donde una persona me puede dejar un correo de voz, pero en lugar de que yo lo reciba en mi mismo dispositivo, se puede grabar el archivo y se puede enviar vía correo electrónico. Hay otras funcionalidades tradicionales, como por ejemplo el no molestar, el sígueme, puedo transferir las llamadas, puedo controlar el caller ID. Por ejemplo, una empresa que tiene varios DIDs puede controlar el caller ID para saber a través de cuál de sus identificadores desea salir. Obviamente puedo obtener reportes detallados de los CDRs. Esto es saber a qué hora se hizo una llamada, con qué duración, y ya de ello puedo sacar un centro de costos o puedo yo analizar estadísticas de mi tráfico. Y otra gran ventaja es que puedo tener lo que le llamamos un IBR, que es este menú para las empresas, donde una voz me contesta, gracias por llamar, si conoce el número de extensión digital o ahora, o si no, proveerle una serie de opciones al usuario que le faciliten el contactar a la persona que él necesita en una organización. Todo esto, como les había mencionado, pues también puede ir creciendo bajo demanda. Algunas empresas no van a necesitar soluciones tan complejas, como por ejemplo el ACD. El ACD es simplemente esta capacidad del PBX de ir repartiendo las llamadas entre un pool de usuarios disponibles. Algunas empresas sí lo van a necesitar. A lo mejor incluso un call center pequeño. Digamos que yo tengo cinco operadores. Realmente no me costea los servicios de un call center más grande. Solamente voy a tener cinco operadores. Entonces yo puedo tener estas funcionalidades con un conmutador en la nube. Porque algunas empresas quizás sean mucho más simples y no lo requieran. Entonces eso es a lo que se refiere con la gran ventaja que tiene el ser escalable y tener un crecimiento bajo demanda. Ahora, como en la parte de los servicios de voz, o sea, hacia el exterior, CERNET ofrece lo que son las troncales de telefonía. Es decir, nosotros podemos proveer lo que es el medio, que en este caso es, por ejemplo, un usuario y password del protocolo SIP. Le damos números telefónicos, lo que nosotros llamamos como DIDs, y una cierta capacidad de canales de voz. Es decir, cuántas llamadas concurrentes necesita poder utilizar el usuario. Y de ahí nosotros ya tenemos diferentes planes de servicio. Según cuántas llamadas locales necesita el cliente incluidas, llamadas a celulares, costos de larga distancia internacional. En algunos servicios tenemos, por ejemplo, simplemente una renta mensual o en otros aplica un consumo mínimo, dependiendo del tipo de servicio que vaya a contratar el cliente acorde a las necesidades. También ofrecemos, como también somos proveedores de internet, muchas veces hacemos una integración de nuestros servicios. Esto es, CERNES puede ofrecer tanto el medio de acceso a internet, como el firewall y la troncal telefónica e incluso, como hemos dicho, el servidor per se para una organización que necesite desplegar toda la solución. Todos estos elementos se pueden entregar en forma de paquete, aunque también se pueden entregar de forma individual. Es decir, si en un momento dado un cliente tiene una solución de internet diferente, de todas formas puede integrar la tecnología de voz IP o podemos integrarla en conmutadores que sean compatibles. Un segundo. Disculpen. Ok. A través de los servidores en la nube, los servidores cloud, también entregamos tres diferentes niveles de servicio. que el más básico, un advance y el que nosotros le llamamos pro. Una de las diferencias más importantes, pues, es el número de extensiones y las funcionalidades como las que les había descrito. Por ejemplo, si el cliente va a montar un pequeño call center, ese tipo de funciones ya se entregan, por ejemplo, en el Cloud Basic Advance o en el Cloud Basic Pro. También se refiere al número de tráfico que ya incluye, o sea, ¿cuántas llamadas locales incluidas? En el básico estamos hablando de 1,200 llamadas locales ya incluidas. Mientras que en el Pro, por ejemplo, ya hablamos de un volumen de 10,000 eventos al mes y también incluimos ahí 5,000 minutos de llamadas a celular. Ok. La plataforma de la arquitectura, bueno, la arquitectura de la plataforma que tenemos actualmente en Cernet, tenemos una plataforma que soporta cientos, bueno, más bien miles de llamadas concurrentes de todos nuestros clientes y la preocupación que hemos tenido pues es proveer un servicio que sea confiable en el sentido de que esté disponible 7x24. Todos los aspectos de seguridad pues también los estamos integrando tanto en la seguridad propia de la plataforma como en los usuarios. Es decir, estamos siempre trabajando para evitar ataques de fuerza bruta, de denegación de servicio, tráfico fraudulento, etcétera. Es un trabajo constante que se tiene para evitarlo, detectarlo a tiempo y prevenirlo. Por lo mismo también tenemos servicios de monitoreo en tiempo real de tanto de los clientes como de la operación de la plataforma y aquí en este gráfico lo estamos ilustrando un poco. Por un lado estamos conectados a lo que es Internet. como les había mencionado el cliente únicamente tiene que estar conectado a Internet y por el otro lado estamos conectados a la red PSTN que es la red de telefonía tradicional. Entonces cualquier usuario puede llamar desde un número celular hacia cualquier usuario que esté en voz IP y viceversa. Lo que genera en sí la plataforma es esta interconexión entre los dos tipos de redes. Obviamente para esto pues ocupamos sistemas de balanceo y de redundancia para asegurarnos de que el equipo y la plataforma estén siempre disponibles en todo momento para los usuarios. Y bueno, pasaríamos entonces a lo que es la sección de preguntas. ¿Algún comentario que deseen hacernos? Estoy aquí. Muchas gracias. Y yo quisiera pedirles que nos ayudan todos los asistentes con sus preguntas y que nos compartan sus correos electrónicos para poder compartirles la presentación. Y bueno, estamos a la orden. Muchas gracias por la presentación. Fue bastante completa. Un poco rápida, pero completa. Y bueno, aquí estamos con las preguntas a la orden. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es el ancho de banda mínimo requerido para una buena experiencia de usuario? El ancho de banda puede variar mucho en base al protocolo que se... Perdón, al códec que se esté ocupando. Pero el estándar aceptado es 80 kbps por llamada activa. Es decir, si yo necesito tener 10 llamadas simultáneas con 800 kbps voy a trabajar correctamente. Realmente es una cantidad muy pequeña si lo pensamos. O sea, realmente 800 kbps es un enlace bastante corto. Estamos pensando que en esa misma tónica si yo necesitara ya un número grande, digamos, 100 llamadas simultáneas con 8 megas por segundo yo ya podría dar servicio a un call center pequeño que está teniendo 100 llamadas concurrentes. Hay incluso códecs que ocupan menos espacio. Por ejemplo, el G729 solamente necesita 25 kbps. Entonces, es todavía menos el espacio. Con 2.5 megas yo podría tener cómodamente 100 llamadas concurrentes. Otro punto de ahí es la latencia. Lo recomendable es que la latencia no exceda los 100 milisegundos en promedio, pero a partir de ahí se puede tener todavía servicio inteligible. Hay cierta degradación en la calidad conforme va subiendo, algo que es, por ejemplo, común en enlaces satelitales donde la latencia puede alcanzar 600 milisegundos. se nota una degradación en la calidad de voz, pero el servicio todavía es perfectamente utilizable. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Se requiere pagar algún tipo de licencia por usuario? Existen en el mercado varios softphones. Algunos de ellos son gratuitos y tienen algunas restricciones. En este caso, la licencia del softphone no la cobra per se CERNET, sino que el fabricante, bueno, el proveedor del software puede o no cobrar la licencia. En muchas ocasiones, el software es totalmente libre y tiene alguna restricción interna, como por ejemplo que no se puedan transferir llamadas. Entonces, ya el usuario necesitaría hacer el pago de la licencia si requiere alguna función que viene cerrada. Por ejemplo, el codec G729, el que les estaba yo mencionando que solamente ocupa 25 KBPS, suele venir en una versión de pago. Pero si yo dispongo de los 80 KBPS para el otro codec, el G711U, puedo ocupar la versión gratuita de software. Esta restricción normalmente no viene en los teléfonos físicos, ya que al comprar el hardware, pues ya hay todas las funciones deshabilitadas. Esto es únicamente en las opciones software. Aunque también hay algunos softwares en el mercado que vienen con todas las opciones desbloqueadas. Ahí es un tema un poquito de preferencia si yo quiero usar tal o cual software. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. nos preguntan si está unificado el uso de códex con los demás operadores. Sí, de hecho, sí, a nivel de la red telefónica, también los operadores de servicios telefónicos estamos migrando actualmente de las redes tradicionales hacia protocolos de voz IP y si hay tres códex que son globalmente aceptados que sería precisamente el G729, el G711U y el G711A. Esos son los tres códex que están homogéneos y de hecho también en la red de CERNED utilizamos cualquiera de esos tres códex. O sea, el cliente puede elegir cualquiera de esos tres códex y estos se negocian automáticamente de un extremo a otro. Hay otros códex pero si el cliente desea utilizarlos hay una función de transcoding que ya tendría que ser el cliente de su lado pero a nivel de la red telefónica se recomienda utilizar exclusivamente estos tres que están como dicen homologados. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Tiene numeración propia o se la rentan a otro operador? No, en este caso CERMNET tiene una numeración propia y de hecho podemos efectuar la portabilidad de números desde cualquier operador. Cualquier número fijo en la República Mexicana se puede portar libremente desde y hacia CERMNET como está en las reglas de portabilidad que protegen ese derecho del usuario. En este caso sí, CERMNET tiene sus propias series y además podemos portar números de otros operadores. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Se requiere algún permiso de parte del regulador para tener voz sobre IP? Bueno, de parte del operador de servicio telefónico sí se necesita lo que es la concesión del IFT, sin embargo esa concesión es la que ya posee CERMNET para operar el servicio telefónico. Los usuarios del servicio no requieren ningún permiso. Los usuarios finales pueden utilizar ya sea los enlaces C1 o las troncales de cobre tradicionales o los servicios de voz sobre IP. En este caso no se requiere ningún permiso o trámite adicional. Es simplemente un servicio entre particulares como si yo contratara una línea tradicional. Muy bien, aquí hay otra pregunta de Berenice. Nos dice Berenice, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta CERNEP y demás operadores para ofrecer en comunidades alejadas? Ok, bueno, la principal de ellas es precisamente el acceso a Internet. Por eso hacía yo tanta mención en los diferentes medios que se pueden tener, por ejemplo, en un momento dado donde no hay ningún tipo de acceso y la única alternativa es Internet satelital, ahí la voz sobre IP es una opción bastante válida, ya que si de por sí es difícil llevar acceso de datos es todavía más difícil, por ejemplo, llevar la telefonía tradicional, hablamos de un E1 o una línea de par de cobre, es todavía más inaccesible, entonces, a través de estos medios podemos nosotros proveer Internet, bueno, proveer telefonía siempre y cuando el usuario tenga Internet. la otra ventaja es que también nosotros al ser proveedor de Internet a través de enlaces de microondas, muchas veces podemos hacer un estudio de factibilidad y ver si nosotros podemos proveer ambos servicios, Internet y a través de Internet telefonía. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Visae, ustedes tienen red propia o todo es a través de Internet. Si es por Internet, ¿de qué manera se garantiza la calidad del servicio? Bueno, nosotros tenemos una red propia y nosotros tenemos un anillo de fibra a nivel metropolitano y accedemos a muchas zonas a través de enlaces de microondas. Sin embargo, como mencionaba, no es necesario que el cliente sea un suscriptorio de nuestra red de datos para ocupar nuestras redes de telefonía de voz o gripe. Realmente en cualquier operador pueden operar. Sin embargo, ahí la calidad del servicio de Internet no tenemos forma de monitorearla pero no forma de garantizarla cuando no somos el proveedor de Internet. Por eso mencionaba que hay un requisito de ancho de banda y un requisito también de la latencia y pues obviamente también ahí la pérdida de paquetes cuando un enlace empieza a tener pérdida de paquetes se nota inmediatamente en la calidad de voz que es de hecho una de las quejas más antiguas que había acerca de los servicios de voz sobre IP pero realmente conforme han ido evolucionando los servicios también han ido disipándose estos problemas es decir cada vez es más común que un usuario tenga más comunidades alejadas donde a lo mejor no se requiere no se tiene mucho ancho de banda una de las ventajas es que el servicio de voz y per se no requiere tanto ancho de banda si estamos supeditados a una buena latencia que es el retardo el tiempo que tardan los paquetes en ir y venir y que no exista un porcentaje importante de pérdida muy bien pues no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta parece que ya fueron las últimas preguntas nos están compartiendo algunos correos que les agradecemos para poder compartirles la presentación y bueno todavía tenemos un tiempo para 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 compartirlo no sé si quieran en este caso el idán o pedro comentar algo adicional con respecto a la presentación o comentar algún otro tema de interés y los nuestros invitados si tienen por ahí más preguntas o alguna otra cuestión que quieran interactuar con nosotros bueno yo buenas tardes perdón buenos días soy pedro cortés como lo comenta el ingeniero el idán la finalidad de que de invitarlos a conocer la telefonía ip fue principalmente para que ustedes puedan hacer llegar una línea a los remoros y de esta forma ustedes puedan tener este pues mayor cantidad de servicios dando lo que es como el triple play para algunos cable operadores como es el internet la telefonía y la tv o en su caso hay unos que solamente entregan el puro servicio de internet pero pueden agregar la telefonía con el servicio con el servicio de ip esto les da un valor agregado porque anteriormente lo único hay mucha gente que tiene que contratar forzosamente el internet para poder tener la telefonía o viceversa tener una línea para poder tener salida a internet y muchas de las ocasiones solamente por agregar la línea es un valor pequeño relativamente pero ofrece grandes ventajas en este caso como el concepto de promptel es reforzar lo que es la comunicación a ese tipo de zonas rurales esa es una gran ventaja porque al no tener que tirar un cableado o una infraestructura costosa al momento de proveer el puro servicio de internet podemos también ya darles comunicación como sabrán en algunas zonas el servicio de telefonía celular es muy variable y pues puede que entren o puede que no entren las llamadas al momento de tener un servicio de internet ya fijo podrían tener una comunicación estable beneficiando pues a todas estas zonas rurales no pues nada más era lo que quería agregar y pues quedamos atentos a sus comentarios muchas gracias muy bien muchas gracias pedro este elidan aquí hay una una pregunta adicional que nos hace vijay de qué manera los nuevos lineamientos de calidad del servicio fijo a los servicios de IP una consulta ¿puedo hablar? Sí si nos la si nos la ponen en el chat por favor para no generar confusiones si son tan amables Ok sobre la pregunta no estoy muy seguro a ver si me la pueden repetir o para frasear Sí como nos dice ¿de qué manera impactan los nuevos lineamientos de calidad del servicio fijo a los servicios voz sobre IP Bueno es que no estoy al tanto exactamente de qué lineamientos estaríamos hablando si es alguna normativa diferentes que ahí sí estoy un poco dudoso La persona que hizo la pregunta pueda ampliar la información o dar alguna referencia Sí VISAE si nos ayuda con aclarar la pregunta que nos hizo favor de poner en el chat Mientras podemos ver a ver si nos ponen adicional bueno aquí Berenice GD hace una pregunta que bueno ya la contestarán directamente ustedes cómo contratar sus servicios los ponemos en contacto Berenice y regálanos tu correo electrónico para que los ingenieros se puedan poner en contacto con ustedes y darles esta información Edson Arana bueno para compartirle las presentaciones que hemos tenido Jasmine también aquí gracias por el correo hay otra pregunta tienen pensado utilizar la red compartida para prestar servicios a través de ella actualmente no directamente pero tampoco está descartado en este caso es un tema más para la gente que ve la gestión de las redes de datos pero si en un momento dado es posible es decir siempre que se haya que se tenga ahí un acceso vía datos se puede proveer el servicio de voz entonces no no es mutuamente excluyente ok aquí visar nos amplió un poquito la pregunta anterior los lineamientos de calidad en el servicio fijo los emitió el IFT y entraron en vigor el 25 de mayo creo que habría que ver cuáles son esos lineamientos pero no se este línea ahí no también estaría yo revisar exactamente a qué nos estamos ahí refiriendo porque si realmente nosotros como empresa concesionada pues estamos obligados a todas las normativas que imponga el IFT como por ejemplo recientemente que se obligó el uso de 10 dígitos para la marcación a números fijos y celulares es algo que también se necesita observar y aplicar no sé cualquier otra disposición que tenga el IFT igualmente aplica para nosotros entonces necesitaría revisar así con mayor detalle pero en un momento dado también habría que ver si no dependen también de la parte física es decir como nosotros no estamos entregando un enlace físico pudiera haber algún lineamiento que no aplique para nosotros en el aspecto de voz ya que no estamos entregando por ejemplo un E1 o un medio físico tangible si es una línea fija es decir toda la numeración de CERNED es fija en el sentido de la naturaleza del número aunque realmente yo puedo como yo puedo configurar una troncal de CERNED en un softphone y llevarme en una laptop o en un teléfono móvil le da una versatilidad aunque el número per se sigue contando como una línea fija por su naturaleza en el registro ante el IFT simplemente le estoy agregando ahí una opción de versatilidad pero físicamente no 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 estamos entregando algo para el servicio de telefonía per se muy bien pues parece que fue la última pregunta vamos a dar unos minutitos más para para si alguien más tiene por ahí alguna pregunta alguna inquietud algún comentario alguna aclaración de la presentación que nos que nos hicieron que nos hizo el ingeniero Elidán alguna aclaración algo que quisieran comentar adicionalmente y tenemos unos minutos que nos nos servirán para que también nos dejen sus correos electrónicos y podamos hacer la compartición de la de la de la presentación y ponerlos en contacto directamente con Servnet para que tengan el trato de manera directa bueno pues no nos no nos queda más que agradecerles yo en lo particular a nombre de Promtel agradecerle a Servnet esta presentación una consulta una consulta pero tuve que abrir mi micrófono porque no puedo escribir puedo todavía si claro gracias hoy es mía lo que pasa por ahí estaba desde que tocaste el tema de de que en este caso serrón ya tiene la concesión para hacer todo tipo de cosas en este caso las personas que estamos desplegando redes si queremos integrar su servicio como valor agregado al servicio que ya vendemos en este caso por internet no hay problema en que yo integre tu servicio a nuestra red es decir no voy a tener algún tipo de penalización o estoy infringiendo en algún tipo de norma bueno ahí habría que revisar exactamente cuál es el modo de comercialización pero bueno doy dos casos ejemplos nosotros tenemos hay una modalidad a la que le llaman operador virtual no sé si es el el término exacto pero en este caso vamos a poner una analogía quienes han visto el servicio este de Virgin Mobile Virgin Mobile por ejemplo no es un operador como tal sino que Virgin Mobile en realidad recibe los servicios a través de otro operador que si está interconectado entonces nosotros en la telefonía fija el caso de Virgin Mobile es un ejemplo en la telefonía móvil nosotros tenemos dos operadores virtuales es decir estos operadores tienen un registro ante el IFT pero ellos no están per se interconectados pero tienen su propia numeración y el tráfico lo tienen a través de CERN les damos tráfico entrante y saliente a través de nuestras interconexiones que ya existen hacia la PSTN ese es el caso de los operadores virtuales y en otros escenarios si hay algunas compañías que han comercializado nuestro servicio de hecho CERN tiene opciones tenemos un un portal donde el usuario puede incluso entrar y aprovisionar sus propias troncales entonces ahí yo yo le vendo al usuario sabes que te voy a dar 200 números y tú ya puedes crear tus propias troncales de telefonía y ya las puedes vender libremente incluso en el mismo portal el cliente puede crear sus propios precios y es un precio distinto hay un precio que CERN le cobra a este cliente y el cliente a su vez puede revender el servicio a otro precio entonces si tenemos clientes operando en esta modalidad entonces si es posible en ambos dos en ambas modalidades hay veces que el cliente ya tiene su propio SBC bueno su propio servidor su propio sistema de facturación y lo que le hace falta es quien le dé salida hacia la PCTN entonces también esto es perfectamente posible ok de acuerdo sí lo que pasa que nosotros tenemos un despliegue somos proveedores de internet y estamos viendo la posibilidad de querer integrar lo que es el servicio de telefonía fija operamos mayormente en zonas rurales entonces por eso me llamó mucho la atención este curso pero era perdón este tema pero era más que nada por eso o sea como yo yo entendí de parte que si yo fulano de tal te compro pues no es bronca es para mí eso pero si yo quiero revenderle no infrinjo yo como proveedor de internet en alguna norma o algo así en este caso no tenemos ya incluso clientes operando en esta forma nosotros le llamamos canales porque en realidad no es el cliente final y lo que sí queda es también ahí un aspecto es por ejemplo el derecho de la portabilidad es decir yo le vendo el servicio a un cliente y ese cliente a su vez lo está revendiendo como la portabilidad es un derecho del usuario final quien decide al momento dado si decide cambiar de compañía y conservar su número es el usuario final del número pero básicamente esa es la la modalidad es decir en este caso ustedes están comercializando un servicio que está proveyendo CERNED entonces por eso no hay ningún problema el usuario final del servicio sigue siendo quien está haciendo precisamente uso de la línea telefónica de acuerdo es una consulta y es que fíjate que no puedo escribir me regalas tu correo o como lo hago para mandarte mi correo para entrar un poco más en detalle JLA me regalas tu nombre si cuál es tu nombre Johnny Lara Johnny Lara ok y tu correo por favor si es JLA ajá arroba redwicom.com redwicom ok si para ponerlos en contacto de manera directa y ya pueden platicar con respecto a estos temas en lo particular de acuerdo con todo gusto muchas gracias pero no tenía otra opción muchísimas gracias sin problema este al contrario gracias por la participación a ver aquí tenemos otro comentario de BISAE que nos dice si ya tienes una autorización para dar servicios de internet solo tienes que avisar al IFT que vas a dar servicios de telefonía hay un documento de la concesión digo no es muy fuerte el apartado normativo pero me parece que si son son dos concesiones hay una de voz y hay otra de datos no sé si estoy ahí equivocado pero hay un hay un documento precisamente de la concesión del IFT para ambos servicios es decir SERMEN es un prestador de servicios telefónicos y también es un prestador de servicios de internet si de todos modos nos pueden las preguntas que pudieran llegar a tener las pueden enviar al correo del que les llegó la invitación para el evento y aquí se las hacemos llegar a las instancias correspondientes ya sea a FERNET si es de su de su injerencia o a las instancias que correspondan se pueden poner en contacto con nosotros en PROMTEL directamente y nosotros las canalizamos pues bien me parece que fue una ha sido una sesión bastante interesante con información complementaria posterior a la presentación yo les agradezco a nombre de PROMTEL por hacer net por aceptarnos esta información y apoyarnos con las respuestas y la presentación y a los asistentes agradecerles nuevamente el tiempo que nos dedican para participar en estos talleres y reiterarles vamos a dejar abierto el 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 unos minutos para que nos dejen los correos electrónicos y podamos entrar en contacto con ustedes sin otro particular pues muchas gracias que tengan muy buena tarde y un buen fin de semana gracias el idán gracias pedro muchísimas gracias buena tarde